Así es, porque claro, iniciaron las clases, las mamis estamos preocupadas porque decimos lonchera saludable, lonchera chatarra, ya no sé qué hacer, qué más mandar. Atención mamitas, porque la información que tenemos el día de hoy de la importancia de mandar loncheras saludables a nuestros pequeños, la tienes que checar, por eso el inicio del año escolar, loncheras saludables versus la comida chatarra, adelante. La elección entre loncheras saludables y comida chatarra es un tema relevante en la alimentación infantil. Mientras algunos padres optan por preparar loncheras nutritivas, otros prefieren darle a sus hijos dinero extra para que compren comida rápida, como pollo bróster, snacks y dulces. Esta práctica puede influir en los hábitos alimenticios de los niños, ya que los alimentos altos en grasas, azúcares y sodio pueden contribuir a problemas de salud a largo plazo, como la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Es fundamental que los padres fomenten una alimentación equilibrada desde temprana edad, priorizando alimentos frescos, frutas, verduras y menestras, promoviendo así hábitos saludables que perduren en la vida adulta. Por eso hoy, ¡empréndete! Hablaremos de la comida chatarra versus las loncheritas saludables. Así que, ¡atención, papitos! Porque, claro, estamos con nuestra especialista, la licenciada Jessica Guamán. Ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. La pregunta es, ¿qué es lo que deben y lo que no deben comer nuestros hijos en el colegio? Sobre todo teniendo en cuenta, licenciada, que al día de hoy hay muchos colegios que no solamente se lleva una lonchera, sino que además se lleva el almuerzo e incluso hasta tres loncheras. Sí, así es, Carla. Buenos días y muchas gracias por tocar este tema tan importante, sobre todo ahora en inicio de clases. Es cierto, las loncheras deberían ser saludables y sobre todo garantizar que tengan el 10% de requerimiento energético total del niño y que no reemplacen ni el desayuno ni el almuerzo, porque ese es un gran error también que se tiene. Exacto. Sí, a veces las mamás confundimos, ¿no? Ay, el niño sale corriendo, no te doy desayuno, pero en tu lonchera tienes todo y no debería ser así. No, no debería ser así. De hecho, el desayuno representa el 20% del requerimiento energético total, el doble de lo que una lonchera debería brindar. Así que es necesario que se pueda garantizar una alimentación saludable y nutritiva considerando sus alimentos. Ahora, también tenemos las mamitas que tienen el problema que el niño siempre le regresa a la lonchera y las mamis ya no saben qué poner. ¿Por qué? Porque seguro muchos de nuestros pequeños, como a todos, les encanta pues esta comida chatarrita, las galletitas y a veces cuando ven que la mamá le manda los snacks, ya no quieren comer nada. Totalmente de acuerdo y por ello debemos promover espacios saludables dentro de las escuelas. Y acá tenemos dos propuestas, una no tan saludable y otra saludable. Yo creo que no saludable, ¿ah? No saludable totalmente. En este caso, ¿qué cosas tenemos en esta lonchera no saludable? Básicamente tenemos primero bebidas que tienen excesiva cantidad de azúcares. Por ejemplo, esta gaseosa puede llegar a tener de 9 a 14 cucharaditas de azúcar. Imagínense, esa cantidad de azúcar para un niño es demasiada. Estos yogurts también, que son con cereales, etcétera, pueden llegar a tener de 4 a 5 cucharadas de azúcar. Entonces, hay que evitar este tipo de productos, pero además... Y este producto de acá es muy común que la mami mandamos en la lonchera. Porque decimos, bueno, yogur con cereal, eso es bueno, hay que ponerlo en la lonchera. Pero no solamente tiene yogur, tiene estos cereales entre comillas, que tienen una gran cantidad de azúcar. Y acá la tenemos, representada en unas bolsitas para poder... Por acá tenemos los snacks, pero no los snacks saludables. Estos snacks tienen gran cantidad de sodio y grasas crans, que pueden ocasionar algún tipo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, en nuestros niños a futuro. Además, tenemos, por ejemplo, los embutidos que se cree que reemplazan a las proteínas o a las carnes. Y no, no las reemplazan. No hay que enviar ese tipo de embutidos, ni jamonadas, chorizos, etcétera, en la lonchera. Porque lo que van a hacer es llamar al sobrepeso y obesidad del fin y al cabo. Ok, entonces, nos vamos para este lado. La parte saludable, que es lo que deberíamos tener en cuenta para cuando preparamos nuestras loncheras. ¿Y qué tenemos que poner entonces en nuestra loncherita saludable? Acá tenemos alimentos que sí o sí deberían incluirse en una variedad de loncheras saludables. El pan, por ejemplo, con pollo deshilachado. Hoy en día, por verano, no ponerle mayonesa, que sería lo ideal para que no se malogre. Puede ser algún zumo de limón o puede ser vinagre también. Por otro lado, el huevo sancochado, con cáscara para evitar malos olores o inconvenientes dentro del colegio. Ahora, ¿podemos poner también, por ejemplo, los huevitos de codorniz? También, pueden ser cuatro huevitos de codorniz o un huevo de gallín. Ahora, ahora, atención en casa y atención, mamitas, tú que tienes todavía los inconvenientes con el tema de la lonchera, que nos estamos acomodando a este nuevo horario y hay que dejar loncheras listas y preparar. Y a veces por un tema de practicidad vamos a poner lo primero que vamos a encontrar en la alacena y no es así. Nuestros niños pasan más de la mitad del día en el colegio, por lo tanto, tenemos que preocuparnos, como decía la licenciada, en que tenga la proteína, los productos energéticos para que nuestros niños puedan estar bien alimentados. El 20% es el desayuno, así que eso de mandar al niño sin desayuno y todo está en la lonchera, no puede ser. No puede ser y debe incluirse alimentos energéticos en la lonchera, pero energéticos saludablemente. Acá tenemos las barras, por ejemplo, de kiwicha, de quinoa, que pueden ser bajas en azúcar y también los frutos secos que le brindan energía a mi niño dentro de la escuela, además de alimentos protectores, se les llama, como son las frutas y las verduras. En este caso tenemos algunas frutas acá que son más representativas, que se pueden incluir en la lonchera, consumir fácilmente. Y si se envía, por ejemplo, la papaya, la sandía, etcétera, estas frutas que van picaditas, ponerle zumo de naranja encima para que puedan soportar, digamos, las horas que van a hacer la lonchera. Exacto, y sobre todo ahora que hay bastante calorcito. Tenemos las bebidas refrescantes. Te preguntarás, ¿y ahora qué le voy a mandar a mi criatura? Agua y se aburrió del agua y entonces le voy a mandar algo con dulce porque el niño ya no me quiere tomar el agua. Lo ideal hoy en día es el agua para mantenerlos hidratados. Y si envío un refresco como la chicha o alguna hierba, digamos, aromática, se puede incluir, sí, pero lo ideal es que se abaje en azúcar o se puede utilizar algún tipo de olcorante natural como el stevia. Ahora, muchas mamis se preocupan por si van a comer sus niños las loncheras. Es un tema de costumbre también, que uno en casa y también uno mismo le comienza a enseñar a sus hijos cuál es la forma de consumir alimentos que de verdad te van a nutrir. Yo considero, por ejemplo, como mamá que de repente por ahí un snack, un fin de semana se le puede dar, pero en cuestiones de alimento uno tiene que saber cómo alimentar y qué darle a sus criaturas porque tenemos bastantes problemas de obesidad infantil también. Sí, el 44% de niños en Lima Metropolitana tiene sobrepeso y obesidad y se estima que al 2030 van a ser más de un millón de niños con sobrepeso y obesidad en nuestro país. Así que hay que evitar enviar ese tipo de productos e incluirlos en la alimentación diaria, ¿no? Eso evitarlo totalmente, ¿por qué? Porque se acostumbra al niño desde muy pequeñito a consumir ese tipo de cantidades de azúcar, de sodio y esto puede lamentablemente afectar a su salud y no solamente sobrepeso y obesidad, puede generar diabetes, puede generar hipertensión u otro tipo de enfermedades mucho más peligrosas. Ahora, no es tan complicado tampoco preparar este tipo de loncheras porque si una mami que va al mercado, sabemos que nos pueden vender estas barritas, nos venden estos snacks, podemos comprar en cantidad, mezclar, preparar nuestra lonchera de la semana como de repente hacemos con el menú, de repente el esposo, la mamita que trabaja porque hay mamás que también trabajan y ahora el trabajo se suma, ¿no? Porque no solamente tengo que preparar mi lonchera sino también la lonchera de mi pequeño. Entonces, organizarnos de cierta forma que podamos enviarle a nuestros hijos alimentos que los van a nutrir y como dicen, evitar seguir creciendo este porcentaje de niños con obesidad, con diabetes. El tema es cuidar, prevenir antes que lamentar. Ahora, también es importante en el colegio donde pongamos a nuestros niños que, por ejemplo, los kioscos. ¿Qué cosa tienen que tener los kioscos? Porque todos los niños, nosotros de pequeños, lo primero que hemos hecho con la propina, me voy al kiosco a comprar mi caramelo. Así es, los padres de familia deben garantizar que en los kioscos hayan alimentos saludables, también preparaciones saludables porque a veces no es el snack pero es la salchipapa que también se incluyen en estos kioscos. Entonces, procurar que hayan frutas, que hayan panes más saludables con, digamos, pollo deshilachado, con palta que también puede ser una opción, con huevos ancochados, con tortillas de verduras que también son otra opción saludable. Entonces, incluir estos alimentos dentro de los kioscos, pero ahí los padres de familia pues tienen la voz para poder exigir esto dentro de los colegios. Exacto, sobre todo pensando en la salud de nuestros niños. Ahora hay páginas y me imagino que también usted, licenciada, el día de hoy nos va a asesorar y nos va a decir qué páginas podemos ubicar porque a veces también uno ya, el repertorio de la semana se nos acaba y ya no sabemos qué mandar. Sí, bueno, en el Consejo Regional Lima Macropolitana del Colegio de Nutricionistas estamos poniendo, digamos, consejos a los padres de familia a través del TikTok también, de loncheras saludables y sobre todo los componentes de alimentos que deberían estar presentes no solo en la lonchera, sino también en diferentes etapas, digamos, de la vida del niño para que pueda crecer sano. Sobre todo que sean energéticos y recalcar esta parte porque a mí sí me parece interesante el tema del desayuno. El desayuno es el 20% de lo que va a ser esta lonchera nutricional para nuestros pequeños. No, es importante no dejarlos que ellos se vayan al colegio sin tomar aunque sea un jugo, con alguna proteína. Tenemos, nuestro país es tan rico en alimentos, por ejemplo, prepararle una avena con siete semillas, algo que les dé energía para poder terminar su día muy bien y que ese cerebrito también se alimente. Sí, si bien es cierto, el desayuno representa el 20% de calorías totales que el niño consume en el día, el almuerzo representa hasta el 40%. Así que recordemos que esta lonchera tampoco reemplaza el almuerzo porque debemos garantizar el crecimiento y desarrollo del niño adecuado, garantizando que tenga sus diferentes etapas de comida en el día. Ahora, en el almuerzo, la lonchera del almuerzo, en varios colegios hay niños que estudian 3, 4 de la tarde y a veces los papás prefieren mandar algo ligero porque dicen, bueno, ya seguro sale a las 4, a las 5, va a llegar a la casa y va a almorzar. Sí, lamentablemente se envía un sándwich nada más pensando que eso va a reemplazar el almuerzo y no es así, debería garantizarse que sea un plato que tenga proteínas, que tenga carbohidratos como el arroz, cereales, como quinoa, etcétera, y por ahí también algunas verduras, que la mitad del plato sea ensalada. Ok, licenciada Jessica, ¿dónde podemos ubicarla? Bueno, en el Consejo Regional de Lima Macropolitana del Colegio de Nutricionistas tenemos Facebook, Instagram, TikTok, Twitter incluso, así que todos lados pueden informarse acerca de la nutrición adecuada. Así que ya lo saben prevenir antes que la mitad, gracias licenciada Jessica Guamán por visitarnos el día de hoy y ahora sí, tenemos a nuestra compañerita Rocío, que tiene algo muy importante que decirnos. Así es, Carmen.